Saludos gamers y bienvenidos a este video demostrativo. Consiste en subir mi mague a clase avanzada. La clase avanzada es una extensión del sistema de leveo en el que tu cambias algunos aspectos de tu personaje. Como el icono del personaje, desbloqueas algunos itens para usar dentro de la batalla. Y jugar en unos escenarios especiales o stage en donde puedes conseguir cajas o regalos para poder crearte sets especiales. Para lograr esta clase es necesario cumplir con algunos requisitos. Entre estos es subir a nivel 99. También debes obtener 1000 victorias. Y por último, lograr tener 50 stage en rango S. Una vez lo logres, podrás ingresar a dos escenarios que deberás completar en rango A o rango S para poder subir tu clase A avanzada. ¿Pero por qué hago esto ahora? Seguramente te preguntarás. Yo de hecho los requisitos los había completado de hace tiempo. Sin embargo, es que... Para mí, la clase avanzada no tiene nada que ofrecerme. Es verdad que hay ciertos itens usables desde acá y también está el tema de la criatura Angel Knight. Sin embargo, la clase en general no tiene nada que ofrecerme como a medida general. O sea, no es como si desbloqueara contenido exclusivo o contenido interesante al hacerlo. Lo que me deja aún sin sabor. Para mí la clase avanzada es una clase bastante incompleta. Y pienso que deberían darle un poco más de pulimiento a esta clase. En especial, incluir la clase de la dualist. Pero, bueno, esta gente, quién sabe qué está pensando. Quieren hacer las cosas en desorden. Pensando, piensan hacer esto primero para después dejarlo así a medias y después proseguir con otra cosa. Lo cual es muy irresponsable a mi punto de vista. Y está bien, están haciendo cambios dentro del juego muy positivos. El de esta última actualización me pareció muy excelente los cambios. Pero, digo, si vas a crear algo y lo vas a dejar a medias, mejor no lo hagas. Dejando ese tema de lado. Claro está, lo mencionado sobre la clase avanzada es solo dicho por alguien que ha jugado a esto y ha probado jugar con esta clase. Para el que recién llega, obviamente será un objetivo a completar. Y si soy franco, me parece muy bien que ellos piensen al momento de llegar que quieren llegar a hacer clases avanzadas. Pero este contenido, a mi punto, está bastante incompleto, como ya dije antes. Porque al final, seamos francos. Si hay un torneo de Softniks o algún torneo oficial. Al fin de cuentas, esta clase es vetada. No te permiten usar clases avanzadas o armas avanzadas para estos torneos. Por lo que me parece algo completamente innecesario. No se usan para estos. Así que la gente termina como que, ok, soy clase avanzada. Pero no la puedo utilizar para algo en especial. Solamente para jugar por ahí con gente que sí quiera usarse. La única razón por la que llegué a subir este personaje avanzado es por el tema del Angel Knight, que pienso utilizar en uno de mis futuros trios temáticos. Pero no va a ser en el siguiente, sino en uno un poco más arriba. Sobre mi pequeña ausencia, esto les debo explicar de que estuve con resfriado, con lo que preferí no grabar así. Incluso ahora mismo estoy algo gripado, pero ya me estoy mejorando mejor. Ya me estoy mejorando, disculpen. Sobre el especial de la nueva cantidad de suscriptores que tengo, ya he llegado arriba de los 400, los cuales estoy muy agradecido y les agradezco el apoyo. Sin embargo, prefiero esperar un poco más para subir a los 500, para así prepararles un video muy especial que tengo ya planeado para ustedes. En esta ocasión, no haré un trío temático, sino un video diferente y hablarles sobre un tema que es realmente poco explorado. De hecho, de las veces que me he puesto a investigar un poco más sobre los youtubers, nadie ha hablado sobre este tema del que les voy a presentar. Por lo que quiero hacerles un video muy especial para ustedes para esta ocasión. Sin más que decirles, les dejo con el resto del video. El desafío del segundo stage, completarlo sin caos, está a punto de terminarse. Un saludo, un abrazo y como siempre, Happy Gaming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!